Imagina que con 16 años, toda la vida por delante y una prometedora carrera, tu mundo da un giro de 180 grados. Ahí tienes dos opciones, lanzar la moneda al aire y dejar que el azar decida, o volver a coger las riendas y decirte, como se dijo ella, que lo único incurable son las ganas de vivir. Soy de Vigo, deportista, de élite, hago atletismo y también soy escritora. El que esté viendo la entrevista, sobre todo en el plano general, que vea la pierna, que por cierto es muy bonita, se preguntará qué es lo que le pasó a Desiré, entonces qué es lo que te sucedió. Bueno, pues que era deportista también, pero de un deporte diferente, gimnasia acrobática, estaba en la selección española y bueno, me lesioné entrenando justo el año después de ir al mundial, el año que me estaba preparando para el europeo. Con lo cual en una temporada muy buena, una de las mejores temporadas como gimnasta, pues me caí, me rompí la tibia y el peroné y se obstruyó una arteria. Fui al hospital y bueno, hubo una serie de complicaciones médicas, se retrasó las pruebas que tenían que haberme hecho el primer día, las hicieron el tercero y ya se dieron cuenta el cuarto día que no había nada que hacer con la pierna, que la pierna estaba necrosada, no corría sangre por ella y bueno, pues tuvieron que tomar la decisión de que había que amputar la pierna porque de lo contrario la infección que yo tenía me hubiese pasado a todo el cuerpo. Fue una negligencia médica, ¿verdad? ¿Sabes algo del médico, del equipo y demás qué es lo que ocurrió? Bueno, tuvimos un juicio, nosotros denunciamos al traumatólogo y al hospital, es un hospital privado, de hecho lo embargaron y bueno, lo ganamos, obviamente, todas las pruebas estaban a nuestro favor, tuvimos que lucharlo mucho porque no es fácil estar en contra de un hospital entero, un hospital privado y bueno, el resultado fue que me han dado una indemnización con la que me puedo pagar las prótesis porque en un primer momento tuvimos que hacer una campaña de recolección de fondos porque no teníamos dinero para pagarnos la pierna que vale 70.000 euros. He estado mirando que la indemnización que le dieron a Desiree debido a la negligencia médica fue de un millón y medio de euros. Es una pasta, sí, pero es que claro, cada pierna ortopédica, dependiendo de si es para un uso cotidiano o un uso deportivo, está en torno a 20.000 y 70.000 euros. Y estas piernas tienen un seguro de 5 años, es decir, a los 5 años si se te estropea hasta luego y se suelen estropear cada 2-3 años, entonces pues nada, echa cuentas. Como fue un juicio muy mediático porque era una gimnasta, fue una negligencia médica, pues claro, de repente pasar a no ser nadie, a que te conozcan por una cosa tan negativa, a mí eso me comía por dentro porque yo iba por la calle y me decían, ay, tú eres la niña a la que le amputaron la pierna, y yo pensando, no, yo soy la niña que fue a un mundial y no salieron las noticias, que fue a campeonatos internacionales, que ha ganado no sé cuántas medallas gallegas, no sé cuántas medallas de España y hasta ahora yo no era nadie, ¿sabes? Y yo quiero que me reconozcan por algo positivo, por algo que he hecho, por méritos, pues eso, deportivos, académicos, lo que sea, pero por algo alegre. Sí que es verdad que, bueno, hubo momentos eso, sobre todo con la edad que tenía el físico, verte al espejo y aceptar tu cuerpo y quererte tal y como eres, eso me costó, porque yo no me veía guapa, no quería salir a la calle, pensaba que nunca iba a tener pareja, que nadie me iba a querer, y eso sí que fue un proceso muy largo. Bueno, me ha tocado vivir esto y tengo que aceptarlo y tengo que aprovecharme la situación y ser feliz con lo que tengo. Al principio yo creo que la persona amputada busca como la solución a su problema en la prótesis, ¿no? Es como, vale, el día que me pongan la prótesis yo ya voy a ser una persona independiente, una persona normal, voy a poder caminar, voy a poder taparme la prótesis y que nadie me vea y voy a pasar desapercibida, pero te das cuenta de que no, porque a mí me pusieron la prótesis y ese día pues me puse a llorar, porque al principio no era capaz de caminar, tenía que ir con las muletas, al principio no es tan bonita como la tengo ahora, ¿no? Es un trozo de plástico, de metal, de fibra de carbono y bueno, pues una chica como yo, coqueta, presumida, pues yo quería ya que fuera preciosa, de color carne y que se pareciera lo máximo posible a mi pierna izquierda para pasar desapercibida y poder ponerme pantalones largos y que no se me notara. Desde Siree me ha sorprendido, aparte de su alegría, que yo creo que se ve, ¿no?, a la cámara, me ha sorprendido su madurez. Claro, tiene ahora 21 años, esto lo pasa con 16 y aunque creo que ha estado muy bien rodeada por familia y amigos que ha tenido la ayuda también del psicólogo, es increíble, ¿no?, que una persona tan joven haya decidido, pues eso, coger las riendas y enfrentarse al problema de cara. Yo creo que he disfrutado mucho de cada etapa y he sabido aceptar que las etapas se cierran, ¿no?, y que hay diferentes momentos, igual que en la vida de una persona normal, pues primero el colegio, luego el instituto, en el instituto ya luego cuando vas a bachiller igual ya pierdes algunos amigos por el camino, después la carrera, pues cada uno está igual en una parte de España, es diferente, yo creo que tenemos que disfrutar de cada etapa y el momento en el que se cierra, pues aceptar que se cierra una para abrir otra, ¿no?, y por ejemplo ahora en atletismo tengo unas cosas que yo en la gimnasia no hubiese tenido, tengo la oportunidad de ir a unos juegos, que con la gimnasia no porque no es deporte olímpico, la oportunidad de vivir en el centro de alto rendimiento, que en la gimnasia tampoco la hubiese tenido. Ella actualmente vive en el centro de alto rendimiento de Madrid, yo lo desconocía, pero al verlo me apareció una auténtica pasada porque es un lugar con unas instalaciones increíbles y lleno de prestaciones para los deportistas que viven allí, además creo que Desire se encuentra rodeada de amigos y compañeros pues que comparten esta misma pasión que ella, ¿no?, que es el deporte. Yo creo que es importante no comparar, es importante, vale, he vivido esto, he sido muy feliz, he tenido estos éxitos y ahora pues tengo que centrarme en lo que viene, ¿no?, en el presente y en el futuro. Oye, como deportista te deseo lo mejor, pero como conferenciante te vas a ganar el sueldo seguro. ¿Cómo se pone una pierna de estas ortopédicas? ¿Qué va? ¿Con un anclaje? Va al vacío, esto de aquí es como un tapón y entonces yo coloco la pierna, sale el aire y entonces se queda como al vacío y cuando yo la quiero quitar aprieto para que se escape el aire y entonces la saco. Entonces esto va a medida, tienes que tener muchísimo cuidado de no perder peso, no ganar peso, porque la variación en muñón supone pues que la precesis te vaya a quedar grande o te vaya a quedar pequeña. ¿Se te puede salir, por ejemplo, haciendo ejercicio y tal? Sí, y ha pasado, alguna vez se me ha escapado entrenando. Bueno, ya lo notas porque notas como que te empieza, sobre todo en verano, empieza a sudar, se te empieza a resbalar y entonces pues te sientas, la secas, siempre voy con la toalla en la mochila de entrenar, la seco y la vuelvo a colocar y ya está. Pero sí que alguna vez me ha pasado también de la de caminar, que me ha quedado grande y tener que ponerle calcetines para que no se escape. Me ha hecho gracia porque Desiree me ha reconocido que un tiempo después del accidente empezó a tomarse las cosas con humor. También su familia y sus amigos empezaron a bromear respecto a su situación y yo creo que esto es muy bueno porque te ayuda a relativizar lo que te está pasando y a quitarte un peso de encima, con ciertas bromas, ciertas gracias, que a veces desde fuera pueden chocar y parecer un humor más negro, pero que es muy bueno. Al final reírse está fenomenal. Ella, por ejemplo, me decía que a día de hoy sigue metiendo a la pata y que no hay día que no se levante con el pizquierdo. Sé que tiene como modos, igual que un móvil tiene modo avión, modo nocturno y tal, también una pierna otopédica. ¿Qué modos tiene? Bueno, no todas. Esta porque es una prótesis de última generación, es la mejor del mercado. Tiene modo para hacer deporte, por ejemplo, para patinar, para ir en bici, para hacer elíptica, que yo ese modo lo utilizo todos los días porque en el gimnasio es lo que hago para calentar. La puedes poner totalmente estirada sin que se doble para hacer abdominales, tiene modo para esquiar, que no lo he probado todavía. La verdad es que tiene un montón de modos porque, como yo no tengo rodilla, la articulación tiene que saber qué actividad estás haciendo porque según lo que estés haciendo se coloca de una forma o de otra. ¿Y eso cómo lo controlas? Tengo una aplicación en el móvil y entonces ahí puedo ver la batería que tengo, los pasos que he caminado, si he corrido algo, si todo. Puedo ver toda la actividad que ha hecho mi pierna. Porque a veces la tienes que poner a carga. Sí, cada dos, tres días, depende de cuánto lo uses. Has dicho antes que costaba 70.000 euros. Sí. Tú te lo habrás podido pagar por la indemnización. Hay gente que cómo hace con ese tema. Bueno, pues sí, es verdad. Yo siempre digo que soy una persona muy afortunada porque dentro de lo malo tengo ese dinero para poder pagarme las piernas. Pero, por ejemplo, si es por un cáncer, por un accidente, una enfermedad o lo que sea, pues lo cubre la seguridad social y la seguridad social no cubre esta pierna, cubre la básica. Con lo cual, pues no tienes ni la mitad de actividades que puedes hacer con esta. Y claro, para una persona mayor que igual su actividad diaria es ir de la cocina al salón y del salón al baño, pues está bien. Pero para una persona joven que quiere seguir practicando deporte, que tiene que ir a la universidad, que tiene que hacer un montón de cosas, no es lógico que le pongan una pierna de 5.000 euros. Eso para empezar y para seguir tampoco te cubren las deportivas. Con lo cual, una persona, por ejemplo, con 15 años, que haya tenido un cáncer y le hayan tenido que amputar la pierna, no tiene derecho a practicar atletismo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo. ¿No te da miedo que te la puedan robar? No, robar no porque... Hoy en día la gente quiere robar móviles porque cuestan mucho, te roban una pierna. Sí, pero no saben lo que vale, si no la robamos. Pero no, me da más miedo, por ejemplo, cuando tengo que viajar para competir y la tengo que llevar, siempre la llevo conmigo, o sea, ni de broma la facturo, porque vamos, como para que me la rompan, ¿sabes? Sobre todo porque llegas a la competición, te encuentras que te la han roto y ¿qué haces? No puedes competir porque esto no puedes comprar una... Así porque sí, esto va a medida y va específicamente para ti, entonces no puedes... ¿Funciona más o menos igual en tanto a que me has dicho que esto va como al vacío? Sí, el encaje funciona igual. Lo único que es diferente es la rodilla, que bueno, la única función que tiene es doblar y estirar, porque para correr no necesitas nada más. Vale, y lo que me ha llamado la atención, que mola mucho, es esta frase, lo único incurable son las ganas de vivir. Sí, es el título de mi libro, bueno, es un poco mi ley de vida, porque es una frase que escuché cuando estaba en el hospital, me la transmitió una enfermera y la verdad es que es muy curioso que solo me acuerdo de eso, de todo el tiempo que estuve en la UCI, prácticamente me acuerdo de muy poco y una de las cosas de las que me acuerdo es de ese momento. No sé si conoces a Kova Sanz, que bueno, pues ella tuvo un accidente de tráfico, perdió una de las piernas y ella me dijo que le había puesto nombre a su muñón. Ah, sí. Y tú creo que también. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama muñín. A ver, no es muy original, pero fue lo que se me ocurrió en el momento. ¿Y eso por qué? Porque, hombre, para mí fue algo, bueno, es algo bonito, porque siento que tengo un trocito de pierna que hace que yo pueda caminar, porque hay gente que se ha amputado, que tiene de cadera o que no puede caminar porque no tiene suficiente muñón. Entonces, pues yo siento que eso, que tengo suerte porque tengo un muñín y que es lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte como para que yo no solo pueda caminar, sino pueda correr. Y con lo cual, pues es algo, no sé, es algo bonito porque me he dado cuenta de que me han quitado una parte, pero no me han quitado todo. Y yo sigo siendo la misma persona y sigo teniendo un montón de posibilidades y un montón de cosas por hacer, con lo cual, pues hay que intentar pensar más en lo que sí tienes y dejar de pensar en lo que te falta. Esta última frase de Silvio me parece que es clave y creo que es idónea para cerrar la entrevista, porque creo que ante cualquier situación o cualquier problema, si el foco, en vez de ponerlo en lo que nos falta, en lo negativo, lo ponemos en ese lado bueno, en esa belleza oculta, en lo que tenemos, pues creo que lo cambia todo. ¡Gracias!